La que no quiere es cantar La que no quiere bailar La que no se queda en el aire Solo bella y sin guitarra La que te hiere la voz Y se queda en la garganta Como esa copa de vino Que por dentro te desangra La que cierra la trastienda La que apaga la portada La que te echa los tornos siempre La que no llega a la cuarta La que no quiere cejilla La que se hiria en el alma La que romper catavino La que no llega a la cuarta La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el armazo a pedazo Tu última es sevillana La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el armazo a pedazo Tu última es sevillana 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 Es la del último vez Es la última mirada Es la que cantar de pie Es la que no quiere palmar Es la que siempre termina Si te quieras terminarla La última te lastima Y es imposible afinarla La que un año más te cuenta La que te dice al cantar La que se sueñó de la feria Igual, igual que empiezas a acabar Por eso a veces no puede Ni llegar a rematarla Y cada feria se va Sin que puedas sujetarla La última La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el armazo a pedazo Tu última sevillana La última es a barbero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el armazo a pedazo Tu última sevillana Tu última sevillana Ay, sevillana Esto se acaba Andalucía Tus coplas son sentimientos Aunque se muestre contento Este andaluz que te canta Se está tragando por dentro El nudo de su garganta Por quererte Y no tenerte Y porque siempre te echan falta Esperando a volver a verte En feria o semana santa Viendo pasar la corría Me crié en los cuatro vientos Me crié en los cuatro vientos Viendo pasar la corría Me crié en los cuatro vientos Usaba la travesía Buscando marimba dentro Mayor Alegrío Carrochita nuevo Caballo entero Lo llevan a la maestranza Pa' los mejores toreros Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te dieron mi corazón Igual que a la mares mía En la casa de mi abuela Mi familia y mis amigos Ahora en la casa de mi abuela Carmen Mi familia y mis amigos En la casa de mi abuela Mi familia y mis amigos Nunca le faltó una silla Y una copita bebida Ahora en la casa de mi familia Casito de papo Cajito bueno Fandangos valientes Cerca de furbularía Que no cantaba mi gente Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo en mi corazón Igual que a la mares mía Que me apriete y que me ahoga Las fatigas de tenerte Las fatigas de tenerte Que me apriete y que me ahoga Las fatigas de tenerte Hasta que caigo rendido Y el sueño venza la mente Mi calle real Mi calle real Mi primera novia Mi beso primero Sirviendo de madrugada Mi Jesús de Nazareno Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo en mi corazón Igual que a la mares mía Que me gusta que pregunten Por las cosas de mi pueblo Por las cosas de mi pueblo Que me gusta que pregunten Por las cosas de mi pueblo Y mientras le voy contando Me emocionan los recuerdos Verde, verde, giga Grande, arrozales Puebla, arbolano De casas con azotea Y rompan los del terreno Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te llevo en mi corazón Igual que a la mares mía Quizá porque mi niña Sigue jugando en tu playa Escondido tras las cañas Tú eres mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en la arena Tengo amor, juegos y penas Yo En la piel tengo el sabor Al margo del llanto eterno Transvertido en ti si en pueblo De Algeciras hasta Estambul Para que pintes de azul Tu largas noches de invierno Y a fuerza de desventura Tu alma profunda y oscura A tus atardeceres rojos Acostumbraron mis ojos Como recodo al camino Si cantando soy embustero Si cantando soy embustero Me gusta cuelgo y el vino En barma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Tú te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando por la marea Están pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se ignora y que se quiere Que se conoce y se pelea Si un día para mi mal Viene a buscarme la parte Empuja a formar mi barca Como un levante otoñal Y deja que el temporal Desagüe sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pino Y amarillo a la genista Y cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo A tus atardeceres rojos Acostumbraron mis ojos Como recorro al camino Si cantar soy el Pero me gusta vuelvo Y el vino Tengo alma de marinero Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo 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 Fue que en una mesa Me dio por escapar Y de pronto me vi cruzar contigo Una calle Con la gente contenta Y las macetas colgar Con el viento de cara Peinando tu melena Más cositas buenas Que no voy a contar La clave y el conque Era bien sencillo La mente al romero Y hasta el tobillo Quedó que verde era mi valle Tu caja y tu de hierba Tu boca sobre mi boca Era como un día de fiesta Y había un coro bajadito Con la carita sonriente Con la carita sonriente Trompetas más celestiales Rulaban constantemente Anoche tuve un sueño En el que vi claramente Todas mis ilusiones Empezaron a volar Trompetas celestiales Resonaban A compa Pero que verde Pero que verde era mi valle Tu caja y tu de hierba Tu boca sobre mi boca Ayer era como un día de fiesta Ya había un coro bajadito Con la carita sonriente